Este 12 y 13 de septiembre en el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Consulado de Colombia, radicado en Nueva Loja, se ha trasladado hasta la ciudad de Tena con la finalidad de legalizar la documentación de varios colombianos indocumentados. Lo importante es decirle a todos los colombianos que se acerquen porque trasladamos nuestras oficinas para que hagan sus trámites consulares, saquen su pasaporte, saquen su cédula, su registro civil de nacimiento, registren su matrimonio, su certificado de defunción, registren los menores, hablemos de la ley de tierras, hablemos de la ley de reparación de víctimas, hablemos del plan retorno y una pequeña pedagogía de lo que tiene que ver con el proceso de paz. Esta brigada móvil cuenta con todos los equipos necesarios para tramitar la documentación de los hermanos colombianos. En ese año, ya es la segunda vez que venimos, hemos tenido acogida por lo que hay niños que nacen acá en Ecuador y ellos son de papás colombianos y ellos quieren obtener la nacionalidad colombiana, entonces en eso hemos tenido bastante acogida, igual también hay padres que quieren ya regularizarse acá para estar legalmente en Ecuador. Varios de los ciudadanos colombianos realizaron su trámite ante esta brigada. Bueno, esta campaña es muy importante, nos brinda la facilidad de hacer trámites que por lo contrario nos tocaría dirigirnos a las ciudades grandes como Quito o en este caso Nueva Loja. Bueno, ahorita llegó esta brigada, no sé, con otra forma de pensar y ya empiezan a agilizar ese movimiento de la humanidad, bueno, ayudarnos. Cabe indicar que esta brigada estará atendiendo los días 12 y 13 de septiembre en la Coordinación Zonal 2 del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, ubicado entre las calles Juan Montalvo y Simón Bolívar. Ali TV, la televisión pública de Napo.